Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les parece la noticia de que este lugar donde van a estar sentados va a pasar a ser una concesión privada? Muy mala, muy mala noticia. Somos de San Lorenzo, sabemos venir 3, 4 veces a la semana, los fines de semana seguro, venimos siempre a tomar una gaseosa, un alcohol, algo, y nos parece mal porque es un espacio verde para todo y no tiene que ser porque es privado, no lo comparto. ¿En tu caso? No, para mí también está mal porque ya casi no tenemos costa y más puertos, está todo el cordón industrial y creo que quedaba este espacio como para que la gente comparta con su familia, todo, achicarlo para que lo lleven más para allá, no lo comparto. ¿En tu caso querés decir algo? No, es lo mismo que ellos, sin palabras te dejan. ¿Y por qué vienen? ¿Son de San Lorenzo? ¿Por qué vienen a este lugar a mirar el río? Porque nos parece lindo, nos parece agradable, nos parece lindo venir y sentarnos acá, se ponen una gaseosa, tranquilo, ver la gente, ver los barquitos acá, todo. Tranquilo, común, siempre venía a disfrutarlo acá, a puertas. ¿Y en el caso que no puedan sentarse en ese lugar y tengan que ser noto, van a seguir viniendo? Y acá va a ser difícil porque ya nos queda lejos la costa, vamos a preferir más a San Lorenzo, que hay una costa, una barranca más cerca del río, que acá que vamos a tener que estar más o menos a dos cuadras, tres cuadras. Al río, mirando el arroyo. Mirando el arroyo que no está nada limpio tampoco. Claro. No es nada agradable también el arroyo. Muchas gracias. No, por favor. Conversábamos con jóvenes de San Lorenzo que habitualmente vienen a mirar el río, a conversar, a pasar un rato, como cualquier vecino, aquí a la confluencia del arroyo San Lorenzo con el río Paraná. Este sector, el jueves pasado, acaba de ser concesionado, mejor dicho, fue aprobada la ordenanza que permite al intendente de Grandis, porque el intendente de Grandis lo pidió, entonces le aprobaron esta ordenanza, sus cuatro concejales en el consejo, para permitirle hacer un contrato que concedería a la cooperativa de trabajos portuarios dirigida por Hermes Juárez, este espacio, durante 30 años.